¿Cómo puedo celebrar tu retorno? ¡Eres loco! ¡Eres loco! ¡Aquí cae! ¡Mira! ¡Una estrella que se cae! ¡Es un deseo! ¿Un deseo? ¡Es un deseo! ¡No quiero decirte! ¡Mira! Esta noche es una lucha celebración. La celebración de la vida. Tengo que hacerse. ¡Se ama a mí! ¡Arriba! Y nos sentimos como si fuesen únicos. Intensamente con nuestro amor. Vamos a celebrar nuestros contentos juntos. ¡Suscríbete! ¡Agustín! ¡Suscríbete! ¡No quiero decirte! ¡Ya está bien! ¡Sigue, sigue! ¡No quiero decirte! En ti, miralo, miralo. Me intervález. En ti, miralo. En ti. En ti. Arriba. Mírame. Arriba. Señalo. En ti. Néstorales. Miralo bonito. Repite. En ti. ¿Y qué más? Ay, amarita. Vámonos. 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 Solido, solido. ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ya pones perdidas! ¡Espira bien las manos! ¡Eso! ¡Señal! ¡Espira! ¡Espira bien las manos! ¡Espira bien las manos! ¡Ale, todo el dedito! ¡Espira bien! ¡Espira bien las manos! ¡Espira bien las manos! y levanta la palma como si estuviera viendo la brillancia vamos, vamos, eleva, eleva eso última relación 1, 1, 1, 1 11, 12, 16, 16, 17 Ahora Entre todos con fuerza Bien Bien Se pecan Sin pierda Ahora salta, salta . . . Abuchando Llego hacia atrás Vamos vamos Dale Única Mudible Strabiente Ahí Dentro ¡Vale! ¡Se me debe cerrar! ¿Se queda tía? ¡Ey! Coge con los manitos ¡Ey! ¡Se caracteriza! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Con la interpretación! Arriba, mamita ¡Tira mi pierna! ¡Sí! ¡Para mi pie antes de ver! ¡Mírame! ¡Ey! te sube lo que no salga el sol, rué en mi gris se me corta la respiración, cuando tu me migras se me sube el corazón, bien silencio, tú me darás en mi palabra, la noche en la que te sube lo que no salga el sol, rué en mi gris y golpeo, rué en mi gris El mundo mío perdiendo el vacío, el mundo cantando Estoy bailando Ahora viene más, estás aquí Estoy bailando La vez y por dentro me están logrociendo Y me están pegando Y me saca mi fata, me da la cerveza y te regreso Gracias por ver la vida No quiero más No quiero nada más Ahora me aquí Con tu fantasía, con tu filosofía Mi cabeza está vacía Una Se queda ahí Abre el eje, mira Abre el maquito Abre el palito Y avance Última Cerrito Quedan mirados Cerrito Solo laterales Pinto lateral Sagi 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 ¡Giro! ¡Felizca! ¡Gira! ¡Felizca! ¡El dedo! ¡Tivitimos! ¡Avanza! ¡Estoy por allá! ¡Vente! ¡Felizca! ¡Girada de destreza! ¡De partido! ¡Eso! ¡Una más! ¡Vale! 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 ¡Felizca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba de la música! ¡Cuidado por la pierna! ¡Viva! ¡Gira la cadera! ¡Gira! 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 ¡Gira mi pie! ¡Cómo terminan el cuerpo! ¡Ey! ¡Atención! ¡Felizca! 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 ¡Mira la cadena! ¡Con impulso, mira! ¡En un ancho! ¡Ninguno es! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Norra! ¡Siempre! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos, tres, tres, tres! ¡Adiós! ¡Nos, tres, tres! ¡Nos, tres! ¡Nos, tres! ¡Nos, tres! ¡Dale, Ludo! ¡Tira el pie! ¡Tira el pie! ¡Ahora! 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 ¡Eso! ¡Mira la cadera! ¡Le ponemos en cuenta! ¡Mira la cadera! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡ Mmm! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba y calla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba su manito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Advertido! Esa es la madrugada. ¡Nomar! ¡Verdad! ¡Sigue! ¡Sigue! Tienes la pausa, sígueme. 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 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 12, 16, 17. ¡Sigue! 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 ¡Venga! ¡Sigue! ¡Sigue! 9, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 1, 2, 1 shouted frente 1 recude 1, 2 3, 4, 3, 2, 3 2 1, 2, 3, 3, 2, 1 3, 4, 3, 1, 1 Esa es la historia de un buen amigo Que compra un perro para que se tenga detalles como ves Cada vez que sale para el trabajo Lo llamo por dentro Y de esta manera el perro es por dentro ¿Qué le dice? Mi mujer dais Ya con el mercil Y el rojo interior Y el rojo de Dios Y quien te haga así es el perro, dime Siente Camina, camina Vamos, sigue Sigue Y la palma Esta es la historia de un buen amigo Que compra un perro para que se tenga detalles como ves Cada vez que sale para el trabajo Lo llamo por dentro Y de esta manera el perro es por dentro ¿Qué le pregunta? Mi mujer dais Saco del mercil Y el rojo interior Sigue Sigue ¡Suscríbete! 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 Primero solo vuelve Abajo Aquí está Rodillas primero Última Cuatro Tres, izquierda adelante Tierra, izquierda Impúlcate Vamos Vamos, avance Tres, izquierda adelante Tres, izquierda adelante Tres, izquierda adelante Tres, izquierda adelante y vuelve a pelear en mi corazón soy desechoso se ha sido un besito de mi corazón que desde esa noche es tu pueblo y se quiera dormir para hacer un sueño para hacer un sueño para hacer un sueño y me siento en él por el fuego con el fuego para hacer un sueño y te crees que es otro pecho y desastre ... que el enemigo de los ojos y el enemigo que el enemigo y la otra ... que la aventura es más divertida si vuelve a pelear ... que el enemigo ... que el enemigo ¡Suscríbete! 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 ¡Gala! ¡Doble banco! ¡Ay, lo mando! ¡Uno abajo! ¡Una rodilla! ¡Suscríbete! ¡Gala! ¡Uno abajo! ¡Escuríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡No empezaste, no empezaste! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Venga el mambo! ¡Echate! ¡Echate! ¡Y adelante! ¡Derecha, atrás! ¡Y adelante! ¡Va! ¡Respiro! ¡Gira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡Bota la cadera! ¡Bota la cadera! ¡Bombre! 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 ¡En la camisa! ¡Bota la cadera! ¡Bombre! 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 1, 2, 3, 4 Banda! 1, 2, 3, 4 Derecho adelante. ¡Comento! ¡Gírame! ¡Tres! ¡Dos! ¡Codo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Gracias! 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 ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Alganta! ¡Primero aquí! ¡Tres, dos! ¡Dilenziácalo! ¡Con patada! ¡Gracias! ¡Se acercan! ¡Aaah! ¡Se acercan! Quiero que grita con la patada 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 Última ¡Toma izquierda! ¡Toma izquierda! ¡Toma izquierda! ¡Ajuntos! ¡Ajuntos! ¡Juve! ¡Ajuntos! ¡Juve! M-Y! 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 ¡Vamos! 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 ¡Última! ¡Vamos! 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 Dos, tres, dos, Dos Deberon El arco La del culo Nunca la palita La noticia krótrica Ahora sí Go technically Maíz Bájala. Bájala. ¡Y con la presa que se va a salir malvada! ¡Yo me quedo bajo! ¡Y con la presa que se va a salir malvada! ¡Y con la presa que se va a salir malvada! ¡Y con la presa que se va a salir malvada! ¡Y con la presa que se va a salir malvada! Última. Vamos, vamos. Baja, baja. Dos, tres. De la izquierda. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Tres, quédate abajo. Tres, quédate abajo. Tres, abre, abre, quédate ahí. Cinco, cero, tres, dos, uno, cero. Panadita, que no es el cuadrito. ¡Vamos! 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 Si te duele la lumbar, pie atrás, ¿sí? Lo que te va a ayudar a sostener la lumbar es recusar el abdomen, ¿sí? Lo que te va a ayudar a sostener la lumbar es recusar el abdomen, ¿sí? Lo que te va a ayudar a sostener la lumbar es recusar el abdomen, ¿sí? Lo que te va a ayudar a sostener la lumbar es recusar el abdomen, ¿sí? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.